hola buenas tardes soy un ecuatoriano en japón y el día de hoy me estoy sirviendo de almuerzo hamburguesa vamos a ver qué paseamos por el día de hoy me encuentro en akihabara de show y me encuentro en akihabara y vamos a dar unas vueltas a ver qué encontramos así que acompáñenme venimos venimos a harajuku y bueno es 2 de diciembre del 2023 les saluda un ecuatoriano en japón y tenemos un montón de yatai como casetas de comida a la izquierda y hay mucha gente incluso hay policías diciendo esto que mantengamos la izquierda para caminar supongo que es hay tanta gente que se necesita control de tráfico vamos a ver qué encontramos por aquí podemos encontrar muchas variedades de comida estamos en un yokocho de yajarajuku y hay mucha gente y muchas tiendas pero este restaurante se llama guzmán y gómez guzmán y gómez son nombres españoles a mexican taquería y es pútsuko togakuen colegio de esports no sé si sea de verdad o si sea el nombre de una tienda pero si en serio es una escuela de esports rueda churrasco barbacoa churrascaría date concha estoy tomando lo que los japoneses llaman tapioca por alguna razón esto en inglés se dice es como un comi bebe y se disfruta, se disfruta cuanto a menos estamos en Shibuya, en la parte central de Shibuya, Shibuya Sentagai y por alguna razón estoy notando que están colgando las banderas de Japón a lo largo de los distintos postes bandera de Japón, bandera de Japón al frente, bandera de Japón al frente, es algo que no vi la última vez que vine aquí seguimos en Shibuya ya estamos regresando por otra parte y las luces se están apagando en el cielo y encendiendo en las calles la luna es bonita estamos comiendo en un restaurante coreano y tiene esta pinta supongo que estos son los bocadillos, los aperitivos y después del plato fuerte se calienta y después se divide y se come cuidado que más mmm, carne estos tubos son por donde el humo es filtrado hay que tener cuidado porque el aceite salta así que tenemos mandiles, mandiles de papel entramos a un centro de juegos, que más les puedo decir hay un montón de videojuegos estamos tomándonos, bueno ya nos tomamos unas purículas que son las fotografías dentro de las máquinas se ven, ya está, no, ya hemos acabado estáус volando este es el siguiente tiempo venimos a un pequeño templo a rezar es un templo tranquilo, evitando los templos y las multitudes el año nuevo que en otros templos más famosos. 冬が来た 夕焼け小焼け黄昏 到夕焼け小焼け黄昏 暖 冬末焼け小焼け佐 Nos regresamos a casa. Compramos un par de cosas y no sé si les haya podido mostrar un buen video, pero gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Esto fue un ecuatoriano en Japón y buenas noches.